MAPA DE AVENTURA Y aquí estoy vale en el mapa de minutos 2 el nombre me dice que habrá una primera parte que yo no he jugado pero que bueno puede que en un futuro lo juguemos así que bueno estamos aquí vale tenemos aquí el botón de empezar mapa tenemos aquí el contador de muertes y puedes cambiar la dificultad desactivar las nubes vale voy a mirar que tenga las nubes desactivadas Close off y dificultad como la tengo peaceful no normal vale vamos a ponernos dificultad normal a ver si se ha guardado porque vale ahí está y vamos a ver las normas vale que tenemos aquí vale Y tenemos diminutos 2 mapa survival con retos sobrevive como puedas no rompas carteles de retos no juegues en pacifico activa las partículas completa los 15 retos gracias por jugarlo mapa creado por killer creeper55 En la descripción bueno el trailer de este mapa vale os lo voy a dejar en la descripción para que os paséis a echarle un vistazo a CT y le deis alguna visitilla al señor killer creeper que es un artista vale un map maker muy bueno Y tengo algunos mapas subidos en el canal vale que eran los de ahora me sale tarpa y todo este rollo pero la guerra del tiempo vale y vamos a ver que hace esto del contador de muertes No tengo muy claro lo que hace pero bueno vamos a darle aquí al botón de empezar el mapa y vamos a empezar ya Mira la leche que es 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 la leche ¿Cómo he subido aquí arriba? Hola que chulada bueno esto ya lo había visto vale en el esta parte se ve en la parte de del trailer vale que bonito chaval wow como mola el guardián este que chulo Vale, me podéis explicar como bajo yo ahora Abajo Por favor, señor Killer Creeper Bajar, bajar, ah, vale, vale Por ahí, vale, y por aquí Voy a, ¿puedo subir? No, no, no podré subir No, vale, si le doy aquí Bajar, ah, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Señor Killer Creeper ¿Por qué? Ah, vale, o sea, si piso esto Es lo que me sube para arriba, parece ser Vale, aquí tenemos los retos que nos pone Crear 5 vacas, 5 pollos 6 cerdos, montar a caballo 1 minuto, explotar TNT O sea, 6 de TNT Matar un golem de hierro Encontrar meses Encantamientos, crear un muñeco de nieve Craftear bloque de esmeralda Invocar y matar a Aerobrine Wow, craftear Beacon, objetivos 0 de 15 Invocar Wither Boss 12 discos, 4 pokeballs Conseguir huevo de dragón Qué guapo, tío Qué buena pinta tiene, eh Pokeball 3 Pokeball 4 Ah, vale, aquí están las pokeballs, ¿no? 1, 2, vale ¿Qué es esto? Vamos a leer esto Nos pone pokeball Las pokeballs están escondidas por todo el mapa Cuando encuentres una Coloca la encima de las lanas Hay 4 pokeballs Cuando encuentres una Asegúrate de Que no caiga al vacío Ya que estará en un Item frame Mmm Vaya Interesante Joder, qué buena pinta tiene el mapa, chaval Qué guapo Bueno, en principio no me pone reglas así Raras Ni nada, ¿no? O sea, en principio puedo hacer todo lo que quiera Eso sí, o sea, no tengo No tengo nada para No tengo ningún objeto No tengo absolutamente nada de eso Así que imagino que O sea, quiero decir que podré romper todo lo que quiera Y todo ese rollazo, ¿no? Digo yo Porque hasta ahora No sé En ese cofre no había nada Y por aquí no parece que haya tampoco Nada Y en las normas no pone survival Así que Imagino yo que podré Romper lo que yo quiera Así que voy a No sé, esta parte de aquí Como no puedo No puedo subir Lo que voy a hacer va a ser Coger esto de aquí Lo voy a poner ahí Y ahí Vamos a ver lo que hay por aquí arriba Vamos a ver Es un mapa survival O sea, digo yo Que por aquí sí que podré andar Wow Dios mío Vale, vale, vale ¡No! ¿Por qué tiene que haber creepers aquí? ¿Me podéis explicar? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, voy a coger Voy a coger Voy a coger Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí ¡No! ¡Maldita sea! Que poco hábil Has andado ahí Un Aison ¿En serio, tío? ¿En serio? O sea, ¿por qué? Vamos a ver ¿Por qué? Bueno, tengo ahora aquí esta Así que Vamos a hacernos así Vamos a hacernos palitos Voy a hacerme aunque sea Una espada de madera Porque si no subir ahí arriba Va a ser imposible Vale, estamos asumiendo Que Joder, no tengo mesa de crafteo Pero yo puedo romper aquí Todo lo que quiera O sea, no No entiendo Oh, mirad Ahí abajo hay algo Es que si se puede romper Todo lo que yo quiera Pues me cojo Me vengo por aquí En principio, sí Ya digo Es un mapa survival O sea, yo debería Poder romper Todo lo que quisiera Muy bien Claro que sí Un Aison Claro que sí, ¿eh? Muy bueno Oh, por favor Gracias Comidas Vale, voy a mirar Por aquí alrededor A ver si hay alguna Cosilla más Porque tiene que ser De noche, en serio Vale, tenemos comidas Y santorchas Que las santorchas Me van a venir bien Para ponerlas En la parte de arriba Y me tengo que craftear Alguna Espadita O alguna cosa Porque no tengo Absolutamente Nada de armas Voy a hacer así Así Voy a quitar Voy a quitar En principio Esto de aquí Es que si no No hay forma De salir Vaya Quiero decir O sea, podré quitar Todos los bloques Que quiera Ya lo he asumido Ya lo he decidido Que sí O sea Son mis normas Voy a poner eso Ahí Voy a hacerme Una mesita de crafteo Así está Y voy a poner Una mesita de crafteo Pues la voy a poner Yo que sé Aquí mismo Total es para Hacerme una espadita Así, así Vale Voy a cogerla Esta de crafteo Y esto así Y nos vamos Para arriba A esta Y aquí Pues a tener cuidado Porque esto está lleno Ahora de bichitos Que no molan nada ¡No! Me cago en la leche Me cago en el creeper Y en Así Y así Digo yo que con esto Ya no Pues bueno Estropicio Se ha montado aquí arriba Vale Esto tiene un peligro Aquí Además Conmigo De la leche O sea Vamos a quitar así Un poco De esta tierrilla Y vamos a tapar Ese agujerito De ahí Porque O sea Porque puedo caer Por ahí En cualquier momento Así acondicionamos Un poco También La zona De donde Vamos a pasar La mayor parte Del tiempo Porque esto Tiene peligro Lo malo De este tipo De mapas Vale Que no es Digamos Mundo abierto Es que Los recursos Son Vamos Que no tengo Todo lo que quiera Vaya Entonces los recursos Se me pueden gastar En En nada De hecho Ahora mismo Es que no tengo Absolutamente Nada O sea Tengo comida Eso si Porque tengo aquí Un montón de seticas Pero No tengo Absolutamente Nada más Por ejemplo La piedra Y todo eso A ver A ver Como gestionamos Que mal me sienta Eso de muerte Es una Nada más Empezar Madre mía Del amor Hermoso Vale Así Voy a cogerme Toda la madera Que pueda Vale Todo lo que Pueda coger Ahora de ya Pues Me va a venir bien La base la vamos a poner Abajo en principio Y aquí arriba Voy a subir Pues para Para lo justo Y necesario Vale Vamos a coger Esta así Y Tenemos que mirar A ver si podemos Salir hacia algún lado Porque no estaría Nada mal Tampoco Claro O sea Habrá que empezar A explorar Cosillas Y demás Lanas Lanas Voy a hacerme una cama Una cama Es un buen plan Además tengo aquí Lana Así que con esta lana Lo que voy a hacer Va a ser Una cama En el piso abajo Para pasar las noches Porque si no Se puede llenar Esto de Bichitos Y no mola nada Vale Esa se ha caído Vamos a coger Por ejemplo Esta Ahí está Vale Y ahora vamos a bajar Para abajo Voy a quitar esto Por comodidad Más que nada Pues vaya No le he hecho Me he metido Ah vale Que no hay Vale Vamos a hacer Así Y así Vamos a poner Aquí una Y aquí otra Vale Vamos a saltar Por aquí Y vamos a ir a nuestra Mesita de crafting Nos vamos a hacer Una Ah vale Que susto Nos vamos a hacer Una mesa O sea Una cama Para pasar las noches Rápido Porque si no Esto vamos Va a ser Va a ser Bastante graciosete La verdad Me habrá subido Lo de hacer Explotar a un creeper Explotar 6 TNT Montar No había algo De creepers Pues no Parece ser Que no Vale Pues Vamos a ver Para donde vamos Está difícil Esto En principio Podríamos Intentar Ir a esa vaca Que está ahí Buah Es que hay Tantos sitios Que explorar Mirad Yo creo que Lo mejor Que podemos hacer Es ir a donde Está este gatete O este No Este perrillo Creo que es De los sitios Más Más fáciles Para ir Ahora Tengo el dedo Del shift Ahí Ahí Y así Vale En principio Bueno Esto está hecho De Madera Según vemos Y por donde Entraremos Pues entrará Igual por aquí No Por aquí Vale Aquí hay un sitio Para entrar Aquí estamos entrando A la parte De la cabeza Quiero entrar A la parte Del cuerpo No me gusta Ni un pelo Vale Y aquí estoy entrando Ah Mira lo que hay Por aquí Vale 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 O sea Que hay mesitas De crafteo Y por aquí Hay Que rico Y Que oscuridad Que tampoco Me gusta Vale Me voy a llevar Este cofre Vale O sea Voy a hacer Todo lo gorrón Que pueda No me fío Mucho De si habrá Puesto Alguna Trampa O alguna Cosa de esas No me molaría Nada Lo que si que vamos a hacer Va a ser Llevarnos Todo esto Porque es madera Y de un bloque Pues podemos sacar Varios Sabéis lo que os quiero decir ¿Verdad? De un mismo bloque Podemos sacar Cuatro Ya que vamos a andar Igual apuradillos Con el tema De bloques Soy tú Un estratega Yo Vale En principio Esto Vale Voy a coger Los que vea Desde aquí arriba Vale Así Así ¿Qué es esto? ¡Uy! Un gatete Vale Vamos a coger Por aquí Toda esta maderita Porque ya digo Que nos puede venir Muy bien Porque de cada una De madera Sacamos cuatro Y eso Está Muy pero que muy bien Ups Vale Esto así Y esto así Vale Por aquí Vamos a salir Pim pam pum Por aquí Voy a hacer Un poco de hueco No sé por dónde Están sonando aquí Vamos El El holocausto De los zombies Vamos a bajar Por algún sitio Vale No sé exactamente Dónde estarán O sea En principio Suenan un huevo Pero es que Por aquí cerca Estarán las patas No sé Pero que a veces Se oye más cerca Esta Vale Tiene pinta De que aquí debajo En esta tartita Ahí está Está Vamos Montada La de la leche Además hay un montón De spawners Buah A ver cómo bajo yo Aquí eh Eso es un problema De los serios Además Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Escalerita Por aquí Voy a poner esto Así Vale Vale Aquí abajo Hay una tarta En la que hay Un montón De zombies Pero el problema Es que no estoy Nada armado O sea Ahora mismo Soy yo creo Que la persona Más indefensa Que ha existido En el universo Minecraft Joder Que susto Ese creeper No sé por qué Me ha dado La sensación De que estaba Aquí cerca Vale En principio Voy a venir aquí Voy a abrir esto Porque no me fío Absolutamente En nada De mí mismo Vale Que de gatos Pues no Vale Vamos a coger El cofre Y este cofre Lo vamos a poner Vamos a poner La zona de cofres Pues por aquí Vale Voy a meter aquí Toda la madera Y así Que pueda Cosas que no Quiera perder Pero es que No tengo nada De Bueno No tengo Ni tengo piedra Es que no tengo Nada realmente O sea No tengo piedra Sobre todo Porque esta piedra No me sirve No hay nada Por aquí Que pueda aprovechar Maldita sea Ah Mirad Aquí hay piedra Vale Pues igual Lo que hago Es Pero el problema No tengo un pico Tengo que hacerme un pico Tengo que hacerme un pico Con esto Y con esto Venimos aquí Y hacemos Un piquito Así Y así Vale Tengo que ir con esto Y con esto Y voy a cogerme Las hojitas Estas Vale 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 Tenemos por aquí ¿Veis lo que os digo? O sea Aquí tenemos un poco De piedra Entonces Con esta piedra Podríamos Podríamos conseguir Hacernos un pico decente O sea Herramientas decentes No es mucha piedra Pero bueno Es que necesito Vaya Vale Por lo menos Hacerme un pico De piedra O necesitaría Para hacerme Un hornete Que miedo tengo Sé que hay un bloque De madera Este es el último Vale Ahora cogemos Hacemos así Y de hecho Voy a poner las hojas Porque me fío Más de la madera Que del otro Vaya Que miedo Vale Por aquí parece que O sea Hay hueco No sé si aquí podré Hacer un agujerito Vamos a probar Vamos a meter por aquí Vamos a hacer aquí Un agujerito Así Y así Vamos a ver Lo que hay Por aquí abajo Me estaría mal Si hay algo No estaría Nada Nada Mal Pero yo creo Que no va a haber Absolutamente Nada Aquí No Nada Vacío Ahí Maldita sea Maldita sea Vale Con las dos de piedra Que me quedan Lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Lo que voy a hacer Va a ser Una espadita De estas Esta en principio La voy a dejar En el baúl No vaya a ser Que muera Y la liemos Esta no Esta Y con esto Voy a hacerme Un poco de armadura Porque algo hay que hacer O sea Hay que intentar Entrar ahí dentro O alguna cosa Entonces Con esto Me voy a hacer Así Me voy a hacer Un casquete Voy a poner Esto así Y voy a dejar Pues esto Aquí Aquí Esto me lo llevo Esto lo dejo Es que no tengo Un horno Lo bien que me vendría Un horno Ahora Maldita sea Vale Voy a cogerme La mitad De esto De hecho Voy a comer Leches Voy a comer Y voy a dejar Todo el resto Aquí Y vamos Ir para allá Esta va Por 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 Aquí Mira Ya se ha hecho Grande el gatete Vale Voy a hacer así Voy a quitar Este spawner Y no hay Ningún otro Spawner No Vale Muy bien Y ahora Que Ahora Ya hay Un zombie Vale Perfecto 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 Vale Aquí tenemos Un montón De camas Que es que No me sirven Ahora mismo Para nada Me las voy a llevar No se por que Por si acaso Tenemos que Yo que se Irnos por ahí Y tener Checkpoints O algo así En principio La tarta Se rompe Cuando hago eso Maldita sea Vale Por aquí Te vería Donde ha caído Donde ha caído Va a llevar Toda la comida Que pueda Porque O sea No se Cuanta comida Voy a necesitar A ver Si consigo Darle A eso Si le he conseguido Dar Pero no tengo Ni idea Donde ha caído O sea Yo no entiendo Joder Hay que tener Cuidado De que no caiga El vacío Pero Ostras Killer Vale En principio No tengo Hambre Tampoco Voy a cogerme Todas Las Bueno Si tengo Frames Realmente No se Ni por que Lo estoy cogiendo Bueno Lo estoy cogiendo Sin querer Pero Eso Esto lo voy a quitar Vale Esto me lo llevo Hay una antorchita Antorchita no estará marcándome algo ¿No? Parece ser que no Vale Vamos a poner La antorcha aquí Más o menos En el medio Vale Lo voy a poner por ahí Mira Aquí se ha quedado Una de estas Más bugueada Que la leche Vale Me voy a coger Esto si Y me quedan Más galletitas En principio Parece ser que no Pero es que hay Algunas que se han quedado Bugueadas Y Me río yo Del bug este Vale Vamos a venir Por aquí Espera Igual lo que hago Es poner aquí Una camita Pasar la noche Porque si no No vaya a ser Que luego nos vemos Alguna que otra sorpresa Que no No me gustaría Vamos a coger así Y voy a ir abriendo Sitio por aquí Voy a subir por aquí Por esta parte Joder Sigue siendo mi problema La maldita Piedra Es que con una piedra O sea Con una piedra No O sea Con bastante piedra Podría hacer Cosillas Por ejemplo Una No sé Equipo de piedra Yo que sé Algo Pero es que me siento Más indefenso Que Anda mira Eso que me llevo Me siento más indefenso Que vamos Porque podría también Por ejemplo Quemar madera Con la madera Hacer carbón Anda mira Silverfish Que guapos Vale 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 No sé para dónde ir Tengo aquí mi base Con la set Eso no será carbón De verdad Yo creo que ahí arriba Igual hasta encuentro carbón Yo creo que ahí arriba Tal y como estamos Al principio está aquí A mi derecha Aquí no hay nada ¿No? No En principio Vale pues no Me ha debido dar la vuelta La cosa esta O no La cosa es que Está como más O sea saliendo hacia afuera No si Está en este lado Ay que miedo tengo Por favor Ahí está En principio eso Mira ahí hay un montón De piedra Y es a donde Tenemos que ir O sea Pero con prioridad Diez O sea Ya Tenemos que tirar Para allí Pero ya Llevamos Veintiséis Minutillos De episodio Así que Vamos a Ostras Pero tú ¿Qué haces en mi casa? ¿Pero qué andas tú? Madre mía Pero que confianzas Son estas Voy a coger esto 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 Voy a coger un montón De lana Las camas las voy a dejar aquí Y me voy a hacer Un montón de palitos ¿Palitos para qué? Para hacerme una escalera Porque me gustaría Hay un zombie Por aquí cerca En fin Voy a hacer así Y voy a dejar Más cositas aquí Voy a dejar No La espada buena Es que me la va a llevar Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto Me voy a llevar Las escaleras O sea Esto El pico Y todos estos bloques En principio Todo lo demás Lo voy a dejar Porque estoy viendo Que además Voy a morir Y me voy a echar Unas risas Vale Vamos a tirar para arriba A ver si llegamos Hasta esa piedra Sería la clave Porque allá arriba Hay un montón de piedra Y bueno Además es un ore de De Se simula Un ore de Carbón Y podría No sé Podríamos tener Algo interesante Ahí Vale Seguramente Lo que haga No Yo creo que no Yo creo que directamente Desde aquí Voy a hacer así Y voy a empezar A tirar hacia arriba Y voy a hacer así Voy a hacer así Y así Así Y así Así poquito a poco Vale A partir de aquí Puedo hacerme aquí Una pequeña Mini Plataformilla Así Así Tengo más miedo De caerme Que tres A ver si aquí arriba Hubiera algo Nada Aquí arriba Nada Pero hasta ahí Tenemos que conseguir Llegar Tenemos que conseguir Llegar Madre mía Hasta ahí arriba Hay que conseguir Llegar Obligatoriamente Además Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Vale Nos queda Un poquillo Todavía Por llegar Hasta ahí Voy a ir abajo Voy a hacer unos cuantos Palitos más Dios mío Que vértigos Me están dando Por favor Que acojonin Vale Por aquí Aquí hacemos así Voy a coger unos cuantos Palitos más A ver si pudiera Darse la casualidad De que llego Para arriba Hasta arriba Ahora mismo Vale Voy a coger La mitad La mitad Palitos Vamos a hacer así En principio Con 27 Me tiene que dar De sobra Y más Voy a dejar El resto de cosillas Voy a pillar Estos bloques También Porque estoy viendo Que además No me van a llegar Con los que tengo Que vértigos Estás aquí arriba Y Joder La leche Madre mía Dices Que me caigo En cualquier momento No sé El hambre No sé Ah vale Si, si, si Que pase el hambre Justo lo digo Y justo se me quita Se me quita O sea Se me pone Un poco Del hambre Que miedo Tengo de caerme En serio Por favor Estoy haciendo aquí Una escalera Multicolor Es que no es lo mismo Cuando Estás jugando En un mundo Survival Que dices Vale Tengo O sea Tengo que hacer Una escalera Hasta un sitio Super alto Pero Pero caes Y caes Al suelo Es decir Que luego caes Y luego puedes Coger tus cosas Sin ningún tipo De problema Pero es que aquí Como me caiga Al suelo O sea Mis cosas van Al vacío Y no me daría Ninguna gracia Por aquí suena La esqueletada Padre Tiene pinta De que aquí Hay un spawner De esqueletos De los Chulos Chulos Miradlos Joder Que si hay Joder Que si hay Y yo estoy subiendo Aquí como un valiente ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que os digo? Un valiente Una leche O sea Estoy cagado De miedo ¡No! Ese esqueleto Ay Dios mío Que miedo tengo Es que me van a dar Si me meto para allá Si meto el morro Me van a dar Wow Que vistas más guapas Mirad esto Wow Que de sitios hay Para explorar Madre mía Que guapo En serio Mola muchísimo Mirad ahí Una oveja Esquilada Metida entre un minecraft Y llorando Aquí hay un Una vía Oh que chulo Es muy chulo Muy 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 chulo Aquí hay un spawner Mola muchísimo Mola muchísimo Pero Esto tiene una pinta De peligroso Que vamos Una pinta de peligroso Que vamos Así que lo que vamos a hacer Va a ser De momento No acercarnos más para allá ¿Vale? Vamos a esperar A que se desactiven Los spawners Porque Si esperamos A que se desactiven Los spawners Luego es entrar Y romperlos Y ya está O sea No tenemos que andar Con mil historias Ahora tengo Ocho De De piedra Lo que voy a hacer Va a ser Hacerme un hornete Y poner A hacer Carbón Ostras Que me muero Que me mato Vale Ahí hay otro Zombie No me gusta Tu presencia En mi casa Colega Pues nada Creo que vamos a dejar Por aquí Voy a dormir You can only sleep at night Ya está Ya es night Así que vamos a dejar Por aquí el episodio De hoy Espero que os haya gustado La verdad Es que el mapa Tiene muy buena pinta Y vamos a ver O sea Seamos sinceros Este tío Construyéndose un Artista Vamos O sea Mola muchísimo Así que Nada más Espero que os haya gustado Darle un like Si queréis más vídeos De esta serie Porque yo creo que Os puede llegar a gustar Porque a mi me está gustando Bastante también Y nada más Eso Añadirlo a favoritos Vale Y suscribiros Para más vídeos Como este Y más cositas Que tengo por el canal Así que Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo